¿Cómo te quedaría si la figura que tenemos delante de nosotros no es para nada normal ni usual? Y aquí gracias a esta gran línea mexicana de bootleg nos podemos dar cuenta que hay dentro, esto no fue intencional Foxy quería demostrarles que hay dentro del animatrónico de Five Nights at Freddy's Quédate a ver este video Como tenía ganas ya de estar viendo este animatrónico por dentro ya que es un animatrónico que muchos de nosotros conocemos Y creo que a muchos de nosotros es nuestro personaje favorito de Five Nights at Freddy's Se trata de nada más ni nada menos que Foxy Se mira super cool ahí con sus ojotes tipo Revoltej Que se le puede sacar la máscara y también se le puede hacer una pequeña incisión en el estómago Y con esto se le pueden ver todas las costillas Ya tengo muchísimas ganas de estar viendo esta figura le hice verdad Así que le vamos a dar el primer navajazo por aquí un edito Aunque estoy viendo que el personaje anterior que era el personaje de chica Si venía con otro compañero por decirlo de alguna manera que era Cockbait Creo que este personaje viene completamente solito Pero pues no creo que le pudieron haber puesto algún otro personaje Aunque le pudieron haber puesto el personaje del niño que pues lo atrapó en su interior Como hubiera quedado un poco mejor tal como lo vimos en el primer episodio de esta serie Ya vimos, iren, ya vimos que hay dentro del animatrónico de Freddy De la versión de Security Breach Ya vimos también que hay dentro de chica Y ahora que hay dentro del personaje del animatrónico de Foxy Ok, lo vamos a ir sacando de este papel Por si te preguntas cuándo me costó este animatrónico Tuvo un precio de 196 pesos aproximadamente Así que si está algo elevado su precio Lo que vendría siendo aproximadamente 10 dólares, digo yo Así que si está algo caro Porque se trata de una figura que es pirata Ni siquiera es original Y que valga tal cual como vale unas figuras Mystery Box, por ejemplo, de Final Fantasy Se me hace bastante elevado el precio Así que vamos a ir destapando Oh, se mira bien cool Oigan, este sí se mira bien chilo, eh No, oh, y luego con el garfio, la mano robótica Oigan, se mira bien curada Creo que tenemos un ganador Porque en el pasado video Que estuvimos revisando el animatrónico de chica No pudo superar al animatrónico de Freddy Pero ya estamos viendo que aquí Si, oh, luego la cabezota como se le mueve Si lo va a poder superar Capos Ok, eh, si viene algo ahí ¿Qué viene? Viene con un pequeño acompañante No, se hizo del baño Porque ahí vemos algo de color café Está bastante extraño Como que parece ser Tipo algo de su pantalón Muy bien, le terminamos de sacar Todo este plástico ¿Y qué es esta cosa que está aquí girando? ¿Quién sabe? Ahorita lo vamos a revisar Pero miren que chilo se mira Este personaje de Fox Si no te pases de lanza Con las orejasas El copetito Los cachititos también Por ahí lo vemos Uy, ya lo estamos trayendo para acá La panza Pero no hay que comer ansias Todavía no Uy, no Se cayó para atrás la piscita Lo voy a rejuntar Para que no se nos pase Uy, qué creepypese Miren, para que no se nos pase De hecho ya aquí lo tengo Ok, oh, ya sé lo que es Qué bastante interesante Esto lo vamos a dejar hasta el final A ver, hay que apartar el plástico Porque de seguro Después se me va a olvidar Si se me olvida Coménteme en la parte Acá abajito ¿De qué es? Se te olvidó ponerle Ese pedacito Porque sí es algo Bastante importante En esta figura Pero sí, aquí tenemos El personaje principal El personaje de Fox Se mira bien cool Sinceramente Tanto los dientes Como por la parte de adentro Los hojazos Tipo Revoltej Oh, se le puede quebrar Un poquito la mandíbula Uy, está un poquito Cricoso este Fox Y está bien curada Luego también los brazos Se le pueden mover Así es Como todas las figuras Anteriores Que se le pueden mover Los hombros Aunque lo dudo bastante Que sí se le puede mover El garfio Vamos a hacer la prueba Y no, no se le puede Oh, sí se le puede mover Oh, bastante cool Sí se le puede mover El garfio Por aquí En la parte del estómago Vemos que ya ha sufrido Demasiado daño Al pasar el tiempo Ahí abandonado Y le alcanzamos A ver sus costillas No se me mortifiquen Ahorita lo vamos a estar Destapando Porque así es Se puede destapar Ok, pero Ahorita más adelante Oigan Esta parte De no sé cómo llamarlo Tipo los muslos O algo por el estilo Se mira bastante cool Se mira como si fuera tipo Lana o algo por el estilo Luego la textura Se me figura mucho Como si fuera estilo Max Steel Así que está bastante cool Por ese lado También los hombros Por la parte de acá adentro Se mira también Los piquitos del pelaje También se le puede mover Este otro hombro Lo que estoy viendo Es de que se le va Mucho la cabeza para atrás Está bastante cool Oigan, me está gustando mucho Luego por la parte de intro Oh, aquí se le alcanza a ver Los ojos ¿Qué dicen ustedes? Le sacamos la máscara de una A ver, pues Sé que muchos de ustedes Están deseosos De que le saque la máscara Se la vamos a sacar Por todos ustedes Deja tu buen like Y me está mordiendo Este Foxy Oh, la bestia Se mira bastante criminal Este Foxy Y, oh, lo viste Qué miedo Inclusive aquí Está como un pelito real Qué creepy No sé si se alcanza a ver En la cámara Creo que sí se alcanza a ver Aquí donde estoy Moviendo mi dedo Pero como que es un pelito Tipo del pincel O me gustaría pensar eso Al rato, ¿no? Que hayan utilizado Pelos reales No, hombre, qué miedo Pero aquí están los ojos Que están bastante extraños Porque no están así Como si fueran una ruedita Sino que están así Un poquito Viendo para arriba Me imagino que por la silueta De este Foxy Se mira bien curada Sinceramente Parece que está sufriendo Una extorsión Este pobre animatrónico Pero se mira bastante cool Cómo se le mira La máscara ahí Ya suelta Así se mira por la parte de Detroit Que vemos que no se gastaron Tantísimo Por supuesto Evidentemente Porque es una figura bootleg Sino que simplemente Lo pintaron por delante Y ya por Detroit Pues no era tan necesario Pienso yo Aunque si puedes sacar Tus habilidades artísticas Le puedes dar Unos retoques muy bonitos Tanto en los dientes Como inclusive en los bigotitos Creo que les hizo falta también En vez de ponerle aquí Un pelito De ahí se le cayó Fueron puesto aquí Unos pelillos Unos pelitos Simulando como si fueran Sus bigotes Pero si se mira bastante creepy Vemos acá Los ojos se le pueden mover A ver Quiero ver si se le pueden Rotar los ojos Vamos a hacer el intento Por favor Animatrónico No te enojes conmigo Es simplemente un experimento Es simplemente un experimento Para el video Si se le pueden rotar Ok Si se le pueden rotar Bastante interesante Inclusive me atrevió a decir Que se le pueden sacar Ahí está Si se le pueden Oh lo bestia Se mira más criminal Todavía No manches Creo que le chica No le sacamos los ojos Eso se escuchó muy mal Pero me refiero al juguete Este Que pedo Se mira bastante criminal Esta figura A ver Lo voy a dejar así Para sacarle la miniatura Más a ratita Bueno no Se mira bastante raro Así que Le termino de poner El oclayo por aquí Ah ya no se le quiere poner No me digas eso No me digas que Ahí está ¿Eh? Empezó a brillar esta cosa Le conecté el ojo Y empezó a brillar ¿Por qué empezó a brillar? Ah pues si claro Por la parte de Detroit Tiene también esta ranura Que viene bastante bien protegido De hecho ni siquiera se nota Y se lo aplastamos Uh ya lo dañamos Ah no Si se puede apagar Les iba a decir A lo mejor lo perforamos Ahí con el ojo Le perforamos directamente El cerebelo A esta figura Pero ya estamos viendo Que si en efecto Si se puede apagar Pero si está bien cool Tanto la parte mecánica De esta boca Así como si te fuera A morder Tanto todo este engranaje Tipo del cuello También los ojos Las orejas Me gusta bastante Como se mira Y luego pasamos Por la parte De este mero bajito Que no estuvimos terminando De ver La mano robótica Se mira muy curada Sinceramente Tanto el garfio Como la mano Las dos La neta se la volaron No como el personaje De chica Que aquí lo tengo Por aquel ladito Que también asusta bastante Que la mano era Bastante No tenía Nada que desear Pero esta otra garra Se mira muy curada De hecho De todas las manos Que hemos visto Ya saben ustedes Que las manos Es la parte más complicada De moldear Inclusive de dibujar De algún personaje De nuestras series favoritas O inclusive Como en este caso De nuestros videojuegos favoritos Como lo es El personaje de Freddy De Security Breach Estaba horrorosa Sus manos Luego también chica Pues se las acaba de mostrar Pero esas manos robóticas Estas están súper cool Y también el garfio No lo arruinaron En ninguna de las dos Luego pasamos En la parte De hasta mero abajito Y vemos las patotas De este Foxy Y se mira bastante cool También bastante sencillas Cabe aclarar Pero le da el toque Le da el toque Que como están tan flaquitas Oh Y se le pueden mover las rodillas Es el único personaje Ojito de atención Que se le pueden mover Las rodillas Ninguna otra figura Que estuvimos viendo Aquí en el canal No se le puede mover nada A ver la cadera Unas por otras A lo mejor se le puede mover Las rodillas Pero la cadera También se le puede mover Oh Y también por la parte De la espalda Me encanta como se miran Esos orificios Dejando en claro Que ya pasó bastante tiempo Y poco a poco Se va deteriorando Toda esta figura Está muy curada Sinceramente Me está fascinando Yo creo Que si a chica ¿Cuánto le di a chica? 8.5 por ahí Y a Glamo A Security Breach De Freddy Le di como tipo 9.5 A esta figura Sinceramente le tengo que dar Un 10 sobre 10 Vaya que si Vale la pena Y ahora si También Lo que muchos de nosotros Estamos esperando Ponerle la cola al boot No mentira Eso lo vamos a dejar Para más adelante Del video Que hay dentro Del estomago De Foxy A ver si lo vamos a sacar Chan 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 Están preparados 3, 2, 1 Ok Se mira bastante Interesante También Aquí vemos Todo el esqueleto El exoesqueleto De este personaje De Foxy También Como que si le hizo falta Demasiada pintura Me atrevería a decir De color metálica Aquí Pueden ver ustedes Que no escasearon Para nada Bueno creo que esta figura Tal cual La dejaron remojando En un tambo lleno De pintura de plata Pero si hubieran utilizado Este mismo proceso Para pintarle Todas las costillas Se hubiera quedado Súper más bonita Esta figura Uy ¿Será caso que por esto No te lleves el 10? Que te tengas que llevar Un 9.8 O algo por el estilo Pero si se mira Muy cool Aunque curiosamente Creo que es la primer figura Que me gusta más Con la panza Ahí tapadita Que no se mira nada Porque estas rajadas Se miran muy curadas Inclusive aquí también Uy Mira nada más Cómo podemos exhibir Ya les estoy dando ideas Cómo podemos exhibir Esta figura Watch nada más Le pasamos por aquí El garfio A ver si quiere pasar Oh no Capos Esto va para la miniatura Está bien Chila esta cosa No te pases de lanza Imagínate estar exhibiendo así En el cuarto Así esta figura De Fainatus Redis O sea Neta le pega un quemón A todas las demás figuras Que habíamos visto Me súper súper fascina La calidad es realmente buena Por donde la veas Si le quieres poner más crema A los tacos Le puedes estar prendiendo los focos Aunque Ya saben ustedes Qué opino de estos focos Y mira O sea Si ya la figura Se mira un poquito corriente Con estos focos Dicen No manches Esa cosa la conseguiste Tirada en el tianguis Así que prefiero No utilizar los LEDs Al menos a mí A lo personal Me gusta no utilizarlos Pero se mira Bien curada Esta figura Si lo ponemos A un leito de chica No hombre O sea Vemos el claro ganador Está como Dame la máscara Oigan Está bien chilo Oigan Así como de medio de lejitos Y viendo las figuras Están bien curadas Están bien chilas No manches O sea Inclusive Como que le da el toque ya Que estén los dos personajes Porque si simplemente Tienes a chica Como que no se sale mucho Inclusive Se mira bastante feita Pero ya con Foxy Se mira bastante cool Y si adicionalmente Le pones la figura Ahí le dejamos Todo virolo Los ojos Ahí está Freddy Discúlpame ahí Pero ya si inclusive Ponemos a Freddy Ya va como que Dando el gatazo ¿No? Y luego el tamaño Es bastante bueno Ya que podrías Esperarte que por su precio Que habíamos dicho Que casi le llega Ah no Como el dólar está bajo Es un poquito más de 10 dólares Como 11 dólares por ahí Pero si están bastante grandes Yo creo que miden Aproximadamente como 20 centímetros Yo creo que perfectamente Si le llegan a los 20 centímetros Vamos a ver si respetan la estatura Eh Pues la neta No sé cuál sea la estatura Eh Ese sería un buen tema para short ¿Cuánto mide cada animatrónico? O sea Me acaba de ocurrir Deja tu buen like Y coméntame en la parte de abajito Si sabes Cuánto mide cada animatrónico Desde Bonnie Foxy Freddy Chica Cualquiera que se te venga a la mente Voy a estar haciendo Una sección de short Acerca de eso Pero si miren Aquí se lo ponemos de espaldas Bueno Por el sombrerito A ver si en el sombrero Gana Ah Están iguales Pero por las orejas Gana Foxy Inclusive si le ponemos el sombrero Sigue ganando Foxy Luego con Chica Me parece que también gana Foxy A ver vamos a ver Uff Gana O sea Si no contamos nada de las orejas Ni el copete Gana Chica Pero si contamos los dos Gana Foxy Así que Pues creo que si no Creo que el animatrónico más alto Al menos por lo que se puede apreciar Si es el animatrónico de Foxy Así que Bastante curada Este animatrónico Está muy bonita Esta figura Tanto la máscara Como los ojos Los leds Pues ahí si Un poquito Como medio chafón Como medio en el caso Me gustó bastante Que hubieran puesto los leds Así como lo hicieron En la figura de Freddy No sé Como que lo pongan en la cabeza Creo que No es donde debería de ir Y de hecho Tipo Con estas rajadas que tiene Quedaría muy pero que muy bien Pero tanto La parte de la espalda Como estos pantalones Que parecen mucho de Mike Steel Está bien curada Esta figura Y eso se mira Con la máscara Es que Tanto con la máscara puesta Como si no se la pones Está bien cool Miren Está bien Esta figura No me vas a decir que no Aunque eso sí Se mira un poquito Extraña O sea Como que sí Con la máscara No se mira mal Pero definitivamente Se mira a leguas Que no se mira Figura original Se mira como que Le hace falta sombreado Como que todo está muy Estructurado Como que todo está muy Estético Tanto las cejas Como que no tenga Ningún muy gotito Como los dientes Como los ojos también Se mira Algo extraño Como que está En ese limbo Entre que se quería Aparecer mucho Y se quedó Bastante lejos Pero Esta figura En definitiva Es mi favorita Definitivamente Le doy un Le doy un 10 sobre Es que sí Le tengo que dar Un 10 sobre 10 Es que pues no me importa Que las costillas No estén así sobresalidas Como las de Freddy Que hasta el momento Ah no Les iba a decir Hasta el momento Las costillas mejores Han sido las de Freddy Pero era una ilusión De recuerdo O sea Yo recordaba sinceramente Que hasta inclusive Se podían mover O sea Sí se pueden mover Pero no A eso me refería Sino que se podían aplastar Pero pues Está casi casi lo mismo Inclusive nosotros Podríamos hacerle Una modificación Ahí para Estarle poniendo La columna vertebral Pero con este video Ya descubrimos Que hay dentro De las figuras De los animatrónicos Y vemos el de Chica El de Freddy Y ahora le tocó El turno ¿Qué hay dentro Del animatrónico De Foxy? Coméntame tú En la parte de abajito ¿Qué otro animatrónico Quieres que traiga Al canal? Porque esta sección Me está gustando mucho Cada una de las figuras Me va sorprendiendo Más y más Y fíjense Justo lo que les había comentado Al principio del video Ya lo iba a despedir Y se me estaba olvidando Por completo Mencionarles Que era este accesorio Extraño Que estaba al principio Del video A ver Vamos a analizarlo Es como un tipo De colita Pero ya me estoy dando cuenta Que no se puede poner O sea Hoy se andaba cayendo Solo que miedo No se puede poner O sea No se incluyeron una colita Pero en definitiva ¿Por dónde? Pero sí Como les decía ¿Dónde le vamos a colocar Esta colita a Foxy? A ver No es como que le hayamos Intercambiado la cintura Ni nada por el estilo ¿Dónde va esta colita? Hmm Ya me hizo dudar No creo que vaya aquí Tampoco Ah, ¿Canijo? ¿Irá aquí? No, no tiene sentido Que vaya aquí O sea Como que sí parece Como que va En alguno de todos estos lugares Pero no Ni de chiste Creo que iría aquí A ver No cabe aquí Aquí menos Aquí menos Está muy grande Hmm Está bastante extraño Entonces ¿Por qué rayos Nos incluye esta pequeña colita? O bueno Ah, no Es una colita Es un parche Uy Ya me imagino Muchos de ustedes desesperados De que date cuenta Por favor Que es un parche Y precisamente les iba a decir ¿Qué otra cosa podría ser? Pues claro Es el parche Del animatrónico De Foxy ¿Cómo se nos estaba pasando? Oh Y por eso se le pueden sacar Los ojos Porque también se le puede poner Como parche ¿No? Oh No manches Definitivamente Sí se merecía El 10 Qué bueno que le dimos El 10 O lo hubiéramos dado El 9.8 Para luego subirlo Cuando nos dimos cuenta Que era un parche Ok Aquí ya está Se veía bien cool Sinceramente Tanto con el ojo puesto Como sin el ojo Luego también le colocamos El parche No manches Está bien cool Qué pedo Está bien curada Esta figura Creía que era un audífono Esta cosa Ya les iba a decir Eh capos ¿Cuándo dejé mis audífonos aquí? Pero no Era el ojo Está bastante pronunciado También este oclayo Se nota que Sí lo hicieron de buena calidad Al menos Por la parte de la cabeza Pero sí está Ahí bien cool Está bastante cool Luego inclusive Se le pueden chocar Un poquito más Tipo para que simule Como siguiera Esta partecita Me encanta Simplemente me encanta Pero lo más importante Coméntame tú En la parte que abajito Cuánto le das Del 1 al 10 A este animatrónico Y también coméntame Cuántos juguetes Llevas coleccionados Hasta este momento Del videojuego Five Nights at Freddy's O a lo mejor Si en tu ciudad Si en tu país Salió mercancía Acerca de la película De FNAF También házmelo saber Que ojito Grabé un vlog Y pasó Oigan Les cuento algo Este vlog todavía no sale Este Y de hecho Va a salir primero este video De hecho el vlog Me ocupó tomar el tiempo Para editarlo Porque está muy bueno Estaba haciendo una cacería De juguetes de Five Nights at Freddy's En Estados Unidos Se empezó a incendiar El Walmart No es clickbait Es en serio Lo tengo todo documentado O sea O sea ¿Cómo me aconsejan ustedes Involucrar Este Five Nights at Freddy's A ese vlog? Porque Se pueden sacar Una infinidad De memes O sea Literalmente como Esa musiquita De FNAF Cuando Pues aparece El Freddy Que se utiliza Bastante en los memes Y pues O sea Aquí pido Grabas algo de Five Nights at Freddy's Y se empieza A quemar El hediondo Walmart Al que estás yendo O sea Y luego aparte Viajé un chorro Para llegar a ese Walmart Duré tres minutos Adentro Y se empezó A quemar Así que Esperen muy pronto Ese vlog Que se va a poner Muy bueno Se los puedo asegurar Pero sí Yo me despido Muy feliz Con esta nueva figura De Foxy Que vimos Que hay en su interior Así que ya sabes Ah por cierto El día de hoy Es mi cumpleaños Ahí si me quieres felicitar Te lo agradecería De todo corazón Y algunos Capos suscriptores Que me siguen Desde el 2021 Ya lo sabrán Porque desde aquella fecha No lo mencionaba Pero muchas gracias A todos los que me han acompañado En este grandioso trayecto Si te encantó Este videazo Suscríbete En la parte de acá abajo Que este en verdad Me ayuda muchísimo A seguir trayendo Más videos como este Sin más que decir Yo me despido Capos Los veo en un próximo video Viendo que hay dentro De otros animatrónicos Super populares De esta grandiosa saga Está bien cool esta figura Adiós